Quien caldo puto Jajaja Dale Caprio Venga Venga Pim 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 Dominación espero que te sepas Lo básico 3 2 1 ¡Consigue esas zonas! ¡Déjalas como los chorros del oro! ¡Nuestro bando está avanzando por la zona A! ¡Ya es nuestra! ¡Sus aliados están ocupando la zona B! ¡Ah, vale! No sabía cómo funcionó eso. ¡Están en la zona B! ¡Dale, Skaña! ¡Ya! ¡Bueno, ya ha pasado! ¡Ahora ha sacudirse el polvo y ha quemado gérmenes! ¡Sus aliados están ocupando la zona B! ¡Te los he descargado! ¡Recargando! ¡Sus aliados están ocupando la zona B! ¡Ahora de captura disputada! ¡Inclusos en la zona A! ¡Están en la zona B! ¡Dale, Skaña! ¡Ahora de captura disputada! ¡Los malos tienen todas las... ¡Tus aliados están ocupando la zona B! ¡Tus aliados avanzan hacia la zona C! ¡Nuestro bando está avanzando por la zona A! ¡La zona es nuestra! ¡Dale! ¡Ahora de captura! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Porque! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuuuuck! ¡Fuuuck! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El equipo va por la fe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué su? ¡Ja! ¡Oh! Por ejemplo, si quieres la misma música que estoy escuchando yo, tengo 12 ojos en cada robot. ¿Eh? Ah, ¿cómo seguir? ¿Cómo no sé qué está haciendo? ¡Oh! Lo tenemos todo controlado. ¡Van a por la vez! Una victoria para tu equipo es también una victoria para ti. Hemos ganado por el pelo de un calvo. ¿Eh? 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 ¿Para dónde estarámonos? ¿Qué pasata por el juego Bar? jar en el partido. ¿Dónde va? Te voy a poner en el juego. Así está. Un intensoết. Esta lejera la hostивает. Gracias.